La vida se consume y esperando se destruyen los huevos que han rendido como una maldición que tira la esperanza, que tira la ilusión el tema es continuo, que hayas resolución pasado ha pasado y por esta la isla vez el presente es un panchero y el futuro no se ve la desvía está quemando, la que causa sensación la verdad es la aburrida, ¡una frustración! Me quiero morir como un cobarde la vida se consume y esperando se destruyen los huevos que han rendido como una maldición Música Ya hay más muertos Quiertos, muertos, muertos Ya está muertos Ya está muertos 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 ¡Buenos!